Buenas noches, te habla Julio Coco, micro beta de audio, 26 de junio de 2017. Para el día de hoy, la Mesa de la Unidad Democrática convocó un trancazo nacional de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Lo primero que tenemos que decir es que, en mi opinión, el trancazo fue un éxito. En el caso de la Gran Caracas, personalmente pude confirmar, a través de las redes del Movimiento Democracia Sociedad de Desarrollo, que en el municipio Libertador hubo 107 puntos de tranca. Y en los municipios mirandinos de la zona metropolitana, 134 puntos de tranca. Cabe destacar que en los estados Aragua, Lara, Zulia, Anzuategui, Bolívar, Sucre, Ibarinas y Apure, por cierto, se mostraron puntos de manifestación completamente nuevos e inéditos, sobre todo en los sectores populares y en los cascos centrales de las ciudades cerca de los poderes públicos. Yo creo que esto es un gran logro y una demostración de organización y de voluntad de lucha de los ciudadanos de cambio venezolanos. Creo que esta victoria tenemos que asimilarla, pero también tenemos que analizarla. Vale destacar que hubo episodios represivos sumamente graves, principalmente lo ocurrido en el estado de Aragua, donde un empleado de agropatria disparó a la cara a un menor de edad activista del Partido Voluntad Popular. En nombre propio y en nombre de DSD Venezuela enviamos apoyo a estas familias. Hemos estado apoyando a través de las redes sociales en la búsqueda de donantes de sangre y de medicinas. Pero no solamente eso, también hubo una represión muy fuerte en la Plaza La Candelaria en Caracas, a kilómetro y medio de Miraflores. Incluso en mi Twitter coloqué el video con los disparos, disparando a transeúntes, disparando a manifestantes. También la represión tocó otras ciudades, donde también se están reportando la incidencia de armas de fuego por parte de la Policía y la Guardia Nacional contra los manifestantes. Yo creo que esto no solamente es ilegal, ilegítimo en el marco de la dictadura, sino que entonces vemos un desespero en el represor, haciendo locuras en la calle ante la gran dispersión y volumen de manifestaciones. Y quiero comenzar también señalando los errores que se cometieron. En varios puntos de la ciudad, donde se desarrollaban los trancazos en la Gran Caracas y también en otras ciudades de Venezuela, hubo barricadas con fuego. En sitios donde no hubo ni llegó la represión. Y quiero llamar la atención sobre este suceso. La barricada con fuego, cuando no hay evento represivo, representa un elemento que aleja manifestantes. Pongo como ejemplo en un punto donde yo estuve, en la avenida Andrés Bello, donde los manifestantes de los edificios no bajaron a manifestar porque vieron el fuego. La barricada solo se hace para defendernos de la represión. No se hace para llamar la atención, ni para provocar que los represores lleguen a lanzar bombas lagrimógenas, perdigones y disparos. Y entendemos que hoy los organismos de inteligencia y los organismos represivos colapsaron en al menos siete capitales de Estado y en la Gran Caracas, producto de la multiplicidad de puntos de manifestación. A esta hora, diez y pico de la noche, encontramos focos de manifestación donde queremos resaltar especialmente lo que ocurre a esta hora en el Estado de Aragua. Está trancada la autopista regional del centro, está interrumpido totalmente el paso entre Caracas y Valencia y Aragua. Hay saqueos, hay violencia, hay un caos que estamos intentando determinar. Lo mismo está ocurriendo en algunas zonas de Barquisimeto, en algunas zonas de Maracaibo, y en la Gran Caracas, en la Urbina, donde hay una represión excesiva. Y lo que ocurrió en la urbanización Miranda, en el municipio Sucre de Miranda. Y quiero empezar a cerrar este micro beta con esto. Allí llegaron los represores y vecinos de la comunidad, o infiltrados, no lo tenemos claro, dispararon contra la Guardia Nacional e hirieron a tres represores. Eso va a traer como consecuencia un ataque a esta comunidad y se puede transformar en lo mismo que ocurre en los edificios verdes del paraíso o lo que ocurre en Cabudare, en el estado Lara, o lo que ocurre en la Torre del Saladillo, en Maracaibo. Yo entiendo la legítima defensa de una comunidad ante la represión cruel de la dictadura. Pero quiero llamar la atención sobre el uso de armas de fuego para defendernos de los represores. En todas las comunidades donde se ha atacado con balas a los represores, terminan asediadas, invadidas, allanadas, con muchísimos presos, con muchísimas pérdidas materiales, rompen los carros, se meten a las casas, matan mascotas. Yo creo que tenemos que replantearnos una forma de organización para evitar y combatir a los represores. Quiero hacer este llamado a la reflexión, no como crítica, sino como elemento importante a la hora de manifestar y de la llegada de los represores. Quiero felicitar a algunos dirigentes políticos de distintas ciudades, ya no solo a los diputados que siempre vemos en la calle. Hay muchos concejales que están dando una nueva fase de lucha donde los concejales se están uniendo a las comunidades, organizando, dirigiendo. A ellos, a los que sí lo están haciendo, quiero enviarles un saludo. Esta onda de los concejales que están actuando como diputados es algo que la comunidad organizada y los ciudadanos de cambio tenemos que apoyar y potenciar. Yo creo que la ciudadanía de cambio necesita un liderazgo distribuido de personas que puedan orientar a los manifestantes, que puedan tomar decisiones en el asfalto. Creo que esto es un avance a nivel de organización. Y en ese sentido, también felicito a los compañeros de mi movimiento DS de Venezuela porque se incorporaron al trancaso. No estuvimos todos concentrados en el mismo punto. Cada miembro del movimiento estuvo en un punto distinto, orientando a la ciudadanía, informando. Cierro este beta con una reflexión. Quienes creen que hacen falta personas para manifestar en Venezuela, yo creo que se equivocan. Yo creo que somos millones los que estamos manifestando. Solo que no hemos podido estar todos juntos en un mismo lugar y en la misma foto. Es decir, creo que hay que cesar el ataque a estos que llaman los indiferentes, a los que llaman los apáticos. Yo creo que hay desinformación. Creo que hay miedos. Creo que hay desesperanza. Creo que hay un poco de cosas que influyen en el comportamiento de muchas personas, sin contar que muchas personas tienen que trabajar, tienen que comer, están enfermas, tienen muchos hijos, etc. Yo pido el cese inmediato de ataque hacia las personas que, por su realidad de vida, no pueden manifestar. No podemos atacar a quien nos apoya. Nos apoyan desde su propia perspectiva, aunque no estén en el asfalto. Y cuando vemos hoy que nuevas personas en nuevos sectores comienzan a manifestar, es decir, que ya no están en resistencia, sino que estamos en avanzada, entonces lo que tenemos que hacer es a estrachar nuestros lazos como compañeros de lucha, como hermanos venezolanos, y seguir hacia adelante. De momento, seguimos en el asfalto. Estamos atentos a la convocatoria. Convicción, fuerza y organización. Yo creo que se viene la victoria. Buenas noches.